¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Según TNT Sports, Jorge Sampaoli tendría las horas contadas en Santos y tres equipos lo tienen en carpeta. Se tratan del Betis, Celta de Vigo y Boca, ya que algunos de los candidatos a presidente lo estarían analizando. Colón evalúa reclamar a la Conmebol por una mala inclusión de un futbolista independiente del Valle en la final y en toda la Copa Sudamericana. El involucrado es el arquero Jorge Pinos, quien rompió contrato con su anterior club, técnico universitario de la segunda división de Ecuador, aduciendo que le falsificaron la firma. Ante este escenario, Pinos se consideró libre y pasó por Surinorte, un denominado club puente, para luego fichar a los pocos días con Independiente del Valle. Según distintas informaciones, el campeón de la Copa Sudamericana no cambiaría, pero sí podría haber sanciones al club y o al jugador. También anda dando vueltas una supuesta declaración de un vocero de Conmebol, pero es falsa. Rodolfo Donofrio dijo al diario Clarín que no teme por la salida de Marcelo Gallardo a Barcelona. Eso no es cierto, yo no sé de dónde salió su invento, no hay ningún ofrecimiento, y no tengo miedo de que se lo lleve la selección tampoco, ese es un lugar de honor. El dirigente también adelantó que el próximo balance dará negativo, porque apostaron a no vender jugadores, cosa que piensan hacer pronto. ¿Algún jugador vamos a vender? No sé a cuál, sé que lo vamos a hacer porque a River tiene ofertas. ¿Algún jugador va a querer irse? Y esto al club también le sirve, para poder poner en orden todo otra vez. Lisandro López chocó contra un compañero en la práctica de boca de hoy, y al instante se tiró al suelo del dolor. Luego, al levantarse, demostró no poder caminar con facilidad. De igual manera, parece haber retomado las actividades con normalidad, y la molestia no pasaría a mayores. Por otro lado, sobre el final, Bebelo Reynoso clavó un zurdazo al ángulo, y Alfaro dio por terminado el entrenamiento. Cristian Gribaudo, el candidato a presidente por parte del oficialismo, adelantó que Daniel Angelisi viajará este miércoles a Suiza, porque existe una chance de conseguir una invitación para el Mundial de Clubes 2021 en China. ¿Logrará obtener el cupo del Ceneice? A Víctor Cuesta parece que se le escapó, que el Chacho Caudet será su nuevo DT en el Inter. Ojalá podamos entender su idea de juego rápidamente, dijo a los medios. En Independiente, confirmaron que Diego Forlán rechazó la propuesta para ser manager del club. Prefiero ser técnico, habría dicho el ex delantero del Rojo. Pensando en el partido con Brasil, hoy Lionel Scaloni pateó el tablero y puso una línea de tres defensores. El equipo podría ser con Andrada, Foyt, Otamendi, Pesela o Tagliafico, Ocampos, Paredes, Lo Celso, Acuña, Messi, Agüero y Lautaro Martínez. Por otro lado, para el segundo partido ante Uruguay, hay algunos rumores de que se puede llegar a suspender por amenazas de bomba. De todas maneras, no hay ninguna noticia firme. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.